Menores de edad que residen en el estado de Chihuahua son blanco constante de pedófilos de diversas partes del mundo que los asedian para que les envíen material pornográfico, según han constatado especialistas de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Aunque los ciberdelincuentes perpetran el acoso a través de diversas plataformas en línea, es mediante los chats de los videojuegos donde pueden empezar el hostigamiento. Los acosadores actúan a través de esas herramientas de entretenimiento porque saben que rara vez los padres de familia supervisan el uso que le dan sus hijos. Los pederastas crean usuarios falsos, haciéndose pasar por niños o adolescentes, luego de lo cual comienzan los acercamientos, donde llegan a ofrecerles herramientas gratuitas o monedas, a cambio de que les entreguen fotos o videos provocativos. El fenómeno crece cuando empiezan a amenazarlos con difundir las imágenes si no les envían más material, creando una espiral sin fondo. Los abuesos de la Policía Cibernética monitorean redes sociales para detectar potenciales amenazas, luego de lo cual se solicita que den de baja las cuentas, en el caso de ser ubicados como tentáculos de las redes de acosadores sexuales.